Buenas tardes, en esta oportunidad les voy a explicar cómo calcular la moda de una lista con Python. Como sabemos por estadística, la moda es el número que más se repite en una lista. Bueno, definimos una función moda que tiene como parámetro lista, o sea, en lista están los números que se quiere saber cuál es su moda. Después declaramos una variable R, de tipo lista. En R se va a almacenar las frecuencias de los números. Después se hace un bucle FOR en la variable I, desde cero hasta la longitud de la lista, menos uno. Después se declara una variable A igual a uno. En la variable A se va a almacenar la frecuencia de los números. O sea, va a ser como un contador, que si encuentra números iguales, lo va contando. Después se hace un bucle FOR en la variable J, desde I más uno hasta la longitud de la lista. ¿Por qué I más uno? Porque va a agarrar los números siguientes a la variable I. Después se pregunta si lista en el índice I es igual a lista en el índice J. O sea, si los números son iguales, se acumula el contador A. El contador A aumenta en uno. Y así va recorriendo la lista. Si encuentra números iguales, el contador va aumentando en uno. Después este contador A se le asigna a la lista R. Como dijimos, en R va a ir la frecuencia de cada número. Y hasta aquí termina el algoritmo para hallar la frecuencia de los números. Después de eso se hace un algoritmo para hallar el mayor de las frecuencias en la lista R. Es un algoritmo conocido para hallar el mayor de los números en una lista. En una variable mayor se le asigna R en el índice cero, o sea, el primer número. Después se declara una variable FOR, un bucle FOR en la variable K, desde cero hasta la longitud de R. Después se pregunta, si R en el índice K es mayor o igual que mayor, significa que R de K es mayor que la variable mayor. Entonces el mayor ya vendría a ser R de K. Entonces este R de K se le asigna a la variable mayor. Y después en la variable M almaceno el valor de K. ¿Por qué almaceno el valor de K? Porque K es la posición donde está el mayor, el mayor de las frecuencias. En R están todas las frecuencias. Y yo quiero hallar el mayor de las frecuencias porque la moda es la mayor de las frecuencias. Después imprimo lista en el índice M, o sea, la moda. El número que más se repite o que más frecuencia tiene. Ahora veamos este ejemplo en el programa Python. Aquí tenemos en el programa Python la lista A igual 10, 11, 12, una serie de números donde la moda es 10. 10 se repite 7 veces, ¿no? Entonces corro el programa y me sale que la moda es 10. O sea, está bien, ¿no? Ahora vamos a cambiar para que la moda sea otro número. Borramos estos dos últimos números. Corro el programa y me sale que la moda es 11. Vamos a ver. 11 se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Más que el número 10. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención.